Bendiciones, Dios me le bendiga. De todas las ropas que ustedes vieron, en esta foto, pues tenemos más especiales. Tenemos toda esta, aquí está todo en especial. Como pueden observar. Más adelante, en un momento, les voy a dar la oferta de las pacas enteras que tenemos disponibles. Miren, estas son las pacas que tengo disponibles. Tengo los niños que están desde $10,500 hasta $28,000. Por el Vierne Negro, esas son las especiales que tengo. Tengo la paca de mixta, la tengo disponible de $5,000 hasta $17,000. La sábana, la tengo, eso es una de diferentes marcas, ¿ustedes entienden? La sábana la tengo de $10,000 hasta $16,000 disponible. Tengo muchas ofertas por el Vierne Negro. Aprovechen, recuerden que somos de todo pacas, que tenemos venta de pacas mayor y al detalle. Estamos ubicados en Agua, María Trinidad Sánchez, en la Progreso Arriba, casi frente a la óptica cristal. Dios me le bendiga, lluvia de bendición.